Música Bueno, hoy día les traigo una rica receta que es una tarta de cebolla, ¿vale? Está muy rica, es muy facilita de hacer y nada, espero que les guste, que la disfruten Y ahora les digo los ingredientes, los ingredientes son Masa quebrada, yo compro masa quebrada de esta que venden en el supermercado Yo sé que en casi todos los países deben haber, porque por lo menos en Chile y en España hay La que sabe hacer masa quebrada pues la hace, pero para mí que es más complicada no la hago Cebolla, esta receta es para 4 personas Cebolla medio kilo, 2 huevos, 200 mililitros de, o una tarrina de esas normalitas de nata líquida O crema líquida, no sé cómo le dicen Un 50 gramos, 50 o 70 gramos de queso, de este de fundir En este caso yo tengo de 4 quesos, una mezcla de 4 quesos, 30 gramos de margarina, sal y pimienta ¿Vale? Es una receta muy muy fácil y ahora les digo cómo prepararla Bueno, yo aquí tengo un molde enharinado y he puesto la masa con una masa, un paquete Trae 250 gramos y a mí me alcanza para dos moldes como este que no son muy grandes Son de, pues, yo diría que de 20 centímetros de ancho Bueno, la que quiera hacer una sola más grande ya es cosa de cada persona Pero con un paquete alcanza pues para dos de 20 centímetros por lo menos ¿Vale? Este molde lo pinchamos en el fondo para que suba lo menos posible Y lo metemos unos 15 minutos a hornear esta masa, unos 15 minutos a horno suave De otro lado, en una sartén ponemos los 30 gramos de mantequilla o margarina En este caso yo estoy ocupando margarina ligera Y comenzamos a sofreír la cebolla La cebolla tiene que quedar, cuando ya esté en ese punto de que está como cristalizándose Como transparentándose Es ahí cuando la tenemos que sacar No dejarla que se dore demasiado Sino cuando comience ya a ponerse transparente Ya la podemos sacar Bueno, ya tenemos la cebolla aquí La verdad es que no tiene que quedar tanto la ida Pero bueno, a mí entender con la cámara para ir para acá Se me doró un poco más de la cuenta Pero no pasa nada Vamos a agregarle los dos huevos ¿Vale? Lo removemos Le agregamos los 200 ml de nata para cocinar O crema para cocinar Le agregamos la mitad del queso Porque la otra la tenemos que dejar para la parte de arriba Y le agregamos sal Porque la cebolla no tenía sal Así que le agregamos sal Y le agregamos pimienta Esto a gusto, ¿eh? La sal y la pimienta a gusto de cada persona Ya tenemos la masa Que está casi cocida Y le vamos a poner La pusimos, la rellenamos Y le vamos a poner el queso por encima Y lo vamos a llevar al horno De 20 a 30 minutos Dependiendo del horno de cada una de ustedes El mío es aproximadamente 30 minutos Y luego ya la sacamos Y listo Y estaría lista Ya se las muestro cuando esté terminada Bueno, chicas Aquí está terminado la tarta de cebolla Está doradita por encima Se ve muy rica Y miren Ahí está la masa Ahí está la otra Son dos Y nada Espero que les guste Que la disfruten Que la preparen Y ya verán que les encantará Un besito Los quiero mucho Chao, chao Chao, chao Chao, chao modelos podcast Gracias por ver el video.